Siento, estamos muy mal acá, siempre. Bueno, nos vemos un rato. Ah, yo te iba a decir que te tomas libre hoy. Yo lo olvidé hoy domingo. No, 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 no. Debería estar activando acá. Mariana te va a tener libre. Ok. Directamente, de ver, está Wilbur. A ver. Y yo, Mariana, voy a buscarlo. No, 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 no. Está bien, y después me explicas bien por Mariana que hay y yo me hago cargo. Sí, está bien por aquí. Yo estoy confundiendo, venía. Yo creo que estoy en la sábado. Cuando la viva ahora la me gusta que era domingo. Yo te voy a decir, no vengas mañana. Ah, pero es para que. Es obvio porque ya vi a las chicas que se fueron mañana mal. Sí. 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 No, mañana me voy a... Me voy a... ¿Te vuelvo a probar o me voy a apagar? A ver, sí. ¿Te vuelvo a probar? A ver, sí. ¿Te vuelvo a probar? 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 ¿Te vuelvo a probar?